¡Qué poco nos amamos ya, mi vida y yo! ¡Qué poco debe el tiempo esperar ya de mí para ya no pararse nunca a mirarme a los ojos desenvainando su fatal relámpago para llenarme así sin descanso y sin vértigo de tanto don inútil interminablemente y amontonar ante mi puerta horas que tapan sus abismos para tenerme en vilo sin apearme nunca de este contentamiento dócil mío y sin soñar jamás con seducirme pero a pérfido reposo no me distraigas no inventas que soy yo quien se desacelera al correr ya tan cerca de la muerte pues en su mismo umbral seguiré viendo con la misma certeza del comienzo que apuestas incendiarias abrigan tus rutinas y el día mismo de mi muerte habré temblado aún tentado de subvertir mi vida inapelablemente